¿Quieres aprender a hacer fondos animados como este? Pues hoy te enseño cómo. Así es, y como dije al inicio del video, vamos a estar viendo cómo hacer fondos animados o no usando Blender. Vamos a aprender a hacer unas cosas bastante sencillas y también van a estar pensadas para todas las personas que no tengan PCs potentes y aún así quieran tener fondos animados o animaciones hechas en 3D. Vamos a estar revisando algunas cositas y también vamos a estar explicando cómo implementar esto en sus videos o programas directos, lo que a ustedes se les ocurra. Dicho esto y sin más dilatación, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es Addir Blender. Vamos a irnos derechito a Blender, vamos a borrar todo esto que nos viene de inicio de Blender y vamos a crear un plano. El plano lo creamos con Shift A. Recuerden que si quieren aprender todos estos comandos de Blender pueden ir a este videito que está acá. Les voy a dejar el minutaje exacto donde yo empiezo a enseñar un poco de cómo se usa Blender para que no tengan que andar buscándolo. Vamos a crear un plano y vamos a crear una textura aquí en la parte de la derecha. En este caso podemos hacer uso de las texturas PBR o no. Quieren saber qué son las texturas PBR? En este video que está apareciendo acá lo explico y también explico cómo hacerlo. Si las quieren ocupar bien y si no, no hay problema porque también va a quedar bastante bueno el resultado. Vamos a crear entonces esta textura que habíamos dicho y le vamos a poner un fondo. En este caso yo le voy a poner un fondo de madera de este estilo pero ustedes pueden ponerle lo que quieran. En todo caso las texturas van a estar apareciendo abajo en la descripción para que ustedes la ocupen y puedan seguir el proyecto a la par conmigo. Aprovechando que están ahí, aprovechen de suscribirse y dejar su pequeño y hermoso likeazo. Una vez integrada esta textura ya tendríamos el fondo listo. Fíjense que ya está casi listo porque ya tenemos la imagen base que sería la parte del fondo. Ahora falta decorarlo. ¿Cómo lo vamos a decorar? Tenemos bastantes formas. Como primera decoración vamos a estar haciendo un cuadro. Esta va a ser de una forma bastante sencilla. Primero vamos a tener un plano. Vamos a extruir hacia arriba un poquito. Vamos a extruir de nuevo. Vamos a escalar sin mover la extrucción para que se vaya para adentro. Luego vamos a volver a extruir para que la extrucción se vaya para adentro del cuadro y así quede como una forma de cuadro. La gracia es que en este cuadrado que está en medio vamos a poner una imagen. La que ustedes quieran. La que a ustedes les guste más. En mi caso yo voy a poner dibujitos. ¿Estos cómo se agregan? Bueno, teniendo la textura base del objeto podemos agregar aquí donde dice más y podemos crear otra textura que complemente la textura base que estamos creando. En este caso vendría siendo la imagen. Es como tener dos texturas en el mismo objeto y nosotros las definimos a partir de los polígonos que estamos seleccionando. Le damos aquí en asignar y listo. Tenemos este cuadro bastante sencillo. Listo. Este lo podemos multiplicar con Shift D. Podemos escalarlo, podemos agrandarlo, achicarlo, deformarlo, todo lo que a ustedes se les ocurra. Esto para posicionar y crear otro tipo de cuadros. Acá estamos viendo que hice una gran cantidad de cuadros a partir de imágenes o dibujos que había hecho yo previamente. También voy a estar creando estos arbolitos que están apareciendo aquí a los lados porque a mí me gustan mucho los arbolitos en el decorado de interiores. Estos los voy a hacer a partir de un plano con una textura PNG o una textura sin fondo. Para hacer esto vamos a irnos a internet y vamos a buscar una imagen sin fondo usando la herramienta de color sin fondo que aparece en Google. Pero si no encontramos una imagen que nos adecue a lo que nosotros necesitamos, nosotros podemos descargar cualquier imagen que haya de internet y la podemos recortar usando este videito que está apareciendo acá donde enseño varios métodos de cómo recortar imágenes. Así que yo no me lo perdería. Recuerden que este método también sirve para objetos. No es necesario que sean necesariamente árboles o objetos muy raros para hacer en 3D. Si nosotros no queremos modelar en 3D podemos agregar objetos usando este método del PNG que le habíamos dicho. Una vez conseguido nuestra imagen PNG o transparente vamos a irnos a Blender, vamos a abrir el editor de imágenes a partir de nodos y vamos a agregar esta imagen PNG. Vamos a conectar imagen a color y vamos a conectar alfa a donde dice alfa ahí abajito. Vamos a irnos acá al lado donde dice recortar a partir de alfa y vamos a poner el recortar a partir de alfa en textura y en sombreado. Y listo, ya tendríamos un arbolito o objeto que hayan decidido. Bastante sencillo, ¿no? Esto lo podemos incluso multiplicar un par de veces usando Shift D para que podamos rotarlo y que se vea un poco más concurrida la imagen. Muy parecido a lo que hacen en los videojuegos. Esto recuerden que lo pueden implementar también en objetos básicos como por ejemplo mesas, sillas o cosas siempre y cuando estén en PNG y ustedes entiendan más o menos cómo se va a ver. Una vez terminado, se ve así. No se ve tan bien, pero eso es porque nos faltan las texturas PBR que le habíamos dicho al principio. Entonces vamos a irnos a Materialize, programa que les va a estar apareciendo cómo descargar y usar en este video que está acá. Y vamos a crear nuestras texturas PBR, PBR que van a estar en el link de la descripción. Les repito de nuevo y listo. Vamos a implementarles y ahora vemos que ahora sí se ve mucho más mejor. Esto se ve genial, ¿verdad? Ahora nos quedaría hacer el juego de luces. El juego de luces vamos a hacer primero dos luces que van a estar detrás de la planta. Una luz después la borré sin querer y no me di cuenta cuando la rendericé. Y después tenemos esta luz que va a estar tintileando de izquierda a derecha. ¿Cómo vamos a hacer que esta luz como que tintilee? Lo que vamos a hacer es hacer una animación bastante sencilla usando el editor de nodos de animación. Vamos a irnos acá abajito. Y vamos a hacer que la imagen a partir de tres segundos más menos pueda hacer todo el recorrido de izquierda a derecha como si estuviera de verdad moviéndose de un lado para otro. También vamos a agregar una imagen de entorno para que los colores de esta escena se vean mucho mejor. Vamos a agregar un sol para hacer complemento de los colores que están con todo. Y vamos a agregar como una luz de pantalla que va a estar tintileando también a partir de animación en esta forma. Recuerden que para aprender o entender animación está este videito que está apareciendo acá. Porque si hemos visto todo esto y por eso lo estoy explicando así a la rápida. Ya por eso estamos como ya creando cosas a partir de Blender. Y listo. Este es el resultado final. Ahora nos toca renderizar y yo creo que es la parte que más complica al momento de querer hacer una animación. Hay unas cosas que explicar. Cosas que ya había explicado en el video de animación creo. El video que había dejado anteriormente pero lo voy a explicar de nuevo. Acá abajo tenemos un cuadrito que nos indica el fotograma principal y el fotograma final. En este caso nosotros tenemos una cantidad de fotogramas y la imagen se mueve a partir de la cantidad de fotogramas que estemos trabajando. Esto también se puede ver en esta pestañita que está apareciendo aquí. Donde pueden ver el tamaño de la imagen. Pueden ver la cantidad de FPS por segundo. Y también pueden ver un par de cositas más. En esta pestaña que estamos viendo aquí. Donde estábamos viendo los FPS. Vamos a ponerle de 30 a 60 FPS. Dependiendo de cuánto graben ustedes su video. En este caso yo lo voy a dejar en 60. Y vamos a irnos aquí abajito. Donde aparece esta cosa de compresión. Le vamos a poner este que está apareciendo en pantalla. No me acuerdo el nombre ahora. Y vamos a bajar y vamos a dejar todo lo que está apareciendo en la pantalla. Lo siento pero no me acuerdo bien como eran los nombres. Son varias cosas y todas van a estar apareciendo aquí bien lentito. Para que ustedes puedan ir anotando e ir dejando todo tal cual. Y eso nos va a hacer que guardemos el archivo directamente en un archivo de video. Y ya no en fotos ni nada. Para que lo tengan en cuenta. Recuerden que nosotros tenemos un área de trabajo. En lo que refiere al tiempo en este caso. Recordemos que tiene un punto de inicio y un punto de final. Vamos a hacer que esto se ajuste a lo que nosotros queremos. En este caso si vamos a hacer 3 segundos de animación. Vamos a hacer los 180 FPS correspondientes. Y así dependiendo de cuánto tiempo hayamos querido nosotros hacer. Recordemos que los FPS son la cantidad de fotogramas por segundo. Que ocurren en una pantalla, en una animación. Este puede ser 24, 30, 60, 100. Eso son lo mismo que los Gers al momento de comprar una pantalla. ¿Por qué les digo esto? Porque este programa hace la animación a partir de FPS. Lo que significa que si nosotros hacemos un video de 120 FPS. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso al momento de animar. Fíjense que si yo tengo una animación que va a 120 FPS. Y en el programa tengo 200 frames. Significa que el video va a durar un poco más de un segundo. En cambio si yo tengo la misma animación hecha a 60 FPS. Y tengo los mismos 200 frames. Este video va a durar un poco más de 3 segundos. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas al momento de querer animar. Si queremos hacer una animación con muchos FPS. Nosotros tenemos que simplemente alargar un poco estos tiempos que estamos trabajando. Bastante sencillo, bastante simple. Y si quieren que lo explique mejor en un video ya explicándolo bien. Todo el tema de los FPS y los videos y tal. Me lo dejan aquí en la caja de comentarios. Y yo voy a hacer un video solamente hablando de eso. Para que no nos compliquemos y nos enredemos. Lo que ustedes tienen que saber es que. Si vamos a trabajar a 60 FPS. Cada segundo va a tener 60 frames. Y si nosotros estamos trabajando a 30. Cada segundo va a tener 30. Entonces ahí tenemos que adecuar un poco la animación. A lo que nosotros queremos hacer. Y listo, ya tendríamos la animación casi casi a punto. Pero nos falta el tema de la optimización. En este caso vamos a renderizar con Eevee. No se le ocurra trabajar con Cycles. Porque con Cycles fácilmente un FPS puede demorarse unos 10, 15, 20 segundos. Hasta un minuto en renderizar. Y si nosotros sacamos la cuenta. Sería un minuto por 120. Tendríamos 120 minutos. Lo que se traduce en casi. Lo que se traduce en casi 2 o 3 horas de renderizado. Así es como se saca el cálculo. Y es un cálculo bastante sencillo. En cambio con Eevee puede demorarse unos 15 segundos. Y ahí ustedes tienen que ver el cálculo de cuántos segundos tengo. Cuánto se demora en renderizar. Y cuántos segundos voy a hacer. Para ver cuánto se va a demorar en generar ese video. De todas formas les voy a estar dejando distintos tipos de configuración. Aquí en la pantalla. Por si su PC es buena o mala. Para que ustedes vayan ahí adecuándose. Diciendo se va a demorar mucho. Se va a demorar poco. Y también depende mucho de lo que ustedes quieran hacer. De hecho por eso es que estamos usando solamente planos. Y no estamos usando polígonos. Entre más polígonos el programa se demora más en renderizar todo esto. Y listo. Ya tenemos este videito hecho y terminado. Ahora lo podemos meter en cualquier programa de video. Para poder ocuparlo. Recuerden que con esta configuración. El blender lo va a tirar el archivo en formato MKB. Para transformarlo en MP4. Y pueden usarlo bien en cualquier programa de edición de video. Ustedes pueden usar OBS. En esta parte donde dice convertir. Y convierten el archivo de video de MKB. O cualquier otro tipo de formato de video. En MP4. Ahí el datito que les dejo. Ahora bien. Como lo pueden usar en OBS. Va a venir en un próximo video. Explicando cómo funciona OBS. Porque la verdad es que ya tenemos bastante minutaje. En el video. Y tampoco los quiero aburrir aquí con tanta chachara. Así que eso sería todo el video por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta acá. Espero que les haya servido todo lo que vimos. Si no entendieron algo me lo dejan en los comentarios. Para hacer videos más específicos explicando esto. Ya sea por ejemplo el tema de los FPS. Cómo funcionan los renders. O por qué se demora tanto mi PC en renderizar tal cosa. Puedo hacer un pequeño video explicando algunas cosas. Contando alguna anécdota. Y cómo funciona todo este tema de los renders. Los FPS. Los tiempos. Y los polígonos. ¿Por qué no? Pero eso. Muchas gracias por haber visto el video hasta acá. Si les gustó dejen su querido hermoso y precioso like caso. Si quieren ver más videos como este. Recuerden suscribirse. Porque yo cada más o menos una semana. Estoy subiendo nuevos videitos explicando cosas nuevas. En este caso estamos viendo todo el tema Blender y Photoshop. Para que ustedes estén atentos ahí. De lo que está pasando en el canal. Recuerden seguirme en Twitter. En Twitter. Donde estoy subiendo contenido bastante seguido. Donde estoy interactuando mucho con ustedes. Si quieren tener mejor feeling conmigo. Pueden seguirme en Twitter. Y aprender o ver todo lo que están pasando ahí. Y si quieren aún estar más en contacto conmigo. Recuerden que hago directos de lunes a jueves. A las 8. Por ahora. En todo caso. Los horarios. Las cosas que voy a estar haciendo en directo. Van a estar apareciendo a inicios de semana. En mi Twitter. Para que de nuevo vayan a seguirme. Y por último. Les recuerdo que también tengo activadas mis comisiones. Si ya este video no les funcionó. Y aún así quieren tener un video. O quieren tener una ilustración. O quieren tener un modelo 3D. Contáctenme a través de mi Twitter. Y así podemos llegar a comisiones. Donde yo por una cierta cantidad de plata. Te voy a estar trabajando a ti. Ahí están los precios. Ahí está todo eso. Y me pueden contactar a través de mi Twitter. Eso. Y sin más spam. Solo me queda decirles que yo fui Varos. De Arte del Diseño. Y que nos vemos muy posiblemente. En un próximo video. Adiós. 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 Adiós.